Listo, viene Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que si mi hija estaba llamándome Puésame el camino que voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me estoy estando manteniendo nomás Todo mi sentido va bien nomás Estoy que te mando sin el apuro Despacito Despacito, quiero asimilar tu huella despacito Tengo que decir cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero asimilar tus besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñe en mi boca Mi sueño eres favorito Déjame ser tu papá Tu zona es de peligro Hasta por enfocar tus gritos Y que esto me dio Esa Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo que ser tu papá Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo por pensarlo se acelera el pulso Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito, quieres decir más que ves es despacito Súmete la leyes de tu laberinto Ellos te sacó en tu manuscrito Todo el mundo Quiero ver palabras, pero no quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que lo eres prometido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos a pegarlo poquito, poquito Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos a pegarlo poquito, poquito Despacito, 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 despacito Despacito, 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 despacito Gracias.